Hola, ¿qué tal? Les saluda Gabriel Sotelo y qué bueno que se encuentre con nosotros el día de hoy. Y yo le pregunto, ¿es cliente de una hipoteca de Wells Fargo y está teniendo dificultades con los pagos hipotecarios? Bueno, el día de hoy lo queremos invitar a obtener respuestas en un taller que se hará completamente gratis, que se estará realizando cerca en su comunidad. Y para platicarnos de esto, el día de hoy nos acompaña Antonio Barbosa de Wells Fargo. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Gabriel, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, siempre uno ve todos los beneficios que hay de ser un cliente, parte de la familia de Wells Fargo y ahora tienen esto increíble. Pues sí, Gabriel, como bien dices, Wells Fargo preocupado en que los clientes tengan opciones y alcancen el éxito financiero. Pues por eso tenemos este evento que ya tuvimos el año pasado en la ciudad de Ontario, en la ciudad de San Diego. Se repiten otra vez y es un evento en el que la gente que tiene algún problemita, que está teniendo dificultades, va a tener oportunidad de tener una plática directamente con los especialistas de hipotecas para ayudarlos a que busquen una solución a sus problemas. Ahora, Antonio, uno siempre escucha talleres, foros, información, pero esto no nada más es que tú vayas y te sientes. No, va a haber gente de Wells Fargo dispuesta a tomar acción en el momento para ayudarte con el problema, ¿verdad? Exactamente, vamos a tener más, casi 100 personas de hipotecas el día del evento. Va a ser el día de San Diego, va a ser el 21 de marzo y en Ontario va a ser el 10 de abril. En Ontario va a ser en el Convention Center, igualmente en el Convention Center de San Diego. Ahí está la información en pantalla. Y entonces desde las 9 de la mañana a las 7 pm van a tener oportunidad de platicar y te digo, resolver la situación que tienen, buscar alguna opción mejor para lo que están teniendo ahorita. Ahora, una de las cosas que me gusta reiterar mucho es uno de los beneficios de ser cliente o parte de la familia de Wells Fargo, porque esto es solamente para la gente que tiene su hipoteca con Wells Fargo, ¿verdad? Sí, los 100 especialistas que van a estar ahí van a estar para resolver problemas hipotecarios de gente que tiene su hipoteca con Wells Fargo. Vamos a tener organizaciones no gubernamentales también el día de ahí para que si alguien que no está con Wells Fargo también pueda tener respuestas, pero el programa está enfocado para clientes de Wells Fargo. Gente 100% bilingüe. Vamos a tener gente que habla español, claro. Perfecto, eso siempre también son las grandes ventajas, que lo pueden atender en su idioma. Ahora, antes de irnos, Antonio, ¿qué necesita llevar la gente para que le puedan ayudar en el momento? Bueno, pues son varios los documentos. Chequen la página donde se tiene que registrar, pero entre ellos habrá que tener información de su 401k, de sus últimos pagos de impuestos, información de su situación actual, sus pagos de tarjetas. Toda la información relacionada a su situación económica va a ayudar a que tengan una respuesta rápida y la mejor opción para su situación. Espero que visiten el sitio internet que está apareciendo en pantalla en este momento. Yo soy Gabriel Sotelo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!